Pero queda Interesante partido vimos en la tarde en la Sassi La victoria de atrás De progreso frente a Cerro 2 a 1 Primera chance del partido Casi 3 minutos tenía el juego Y César Faletti Hizo gritar a la tribuna de Cerro porque pensaban que era gol Pero no fue, este sí Pablo Payante Minuto 13 El enojo de Cristóforo con su defensa Apareció Pablo muy solo Luego del centro de Faletti Para llevarse por delante a la pelota Y casi que sin querer Poner el número 3, el zaguero A Cerro en ventaja Ganaba el equipo del Tato Ortiz E iba por más Felipe Rodríguez, el ex Boston River El chico de Canelones No pudo definir bien cuando quedó Mano a mano con Cristóforo Definió de zurda Abrió el balón y la pelota afuera Algo de progreso en la primera mitad Pero bastante poco El tiro libre fue de Cairo Que pegó en el travesaño En el segundo palo de Rolero Iba a comenzar a gravitar La figura del partido Gustavo Halles El ex defensor Sporting Y Racing Tapó Rolero Luego de que el 9 Cuando estaba mano a mano Definía de derecha La jugada siguió Y Rolero nuevamente Se quedó con la pelota Halles El banco daba indicaciones El centro del buen lateral Dorrego Y Jonathan Sousa Mota Mandó la pelota por arriba Del travesaño de cabeza Eso fue Lo último de la primera mitad Dejaba la sensación el gaucho Que lo quería empatar Y Cerro Que ganaba Pero que no brillaba En el segundo tiempo Arrancó la historia Prácticamente igual Muy linda jugada Del pibe Fabián Dorado Y la pelota afuera Llegó Esta chance Para Maxi Amondarain De cabeza En el minuto 7 Creció el gaucho Creció el equipo de La Teja Centro de Dorrego Y ligó Muy poco Claudio Adomo La mandó En el propio arco Rolero No entendía nada Claudio tampoco Ahí está La quiso despejar Y el empate 1 a 1 Siguió a largo el gaucho Fue por más No se entregó Quería dar vuelta A la historia Esta es Del Fede Millacet Que juega un montón Y que ya estaba Dentro del campo Y van a ver Cómo es protagonista En la levantada Del equipo Que fue local En la Sassi Aquí está Otra vez el once Otra vez el pibe De mucho futuro El centro Y no apareció nadie Para empujarla Desconocido Cerro En la parte complementaria Y mucho lo de progreso Otra vez Federico Millacet Miren qué categoría Tres dedos Halles Y adentro La figura del juego El que siempre peleó El que siempre luchó El que siempre demostró La mandó a guardar Se lo merecía Y se merecía Progreso Quedarse con el juego Ya no es el último En el descenso Lo pasó a central Y quedó a dos En esa tabla de juventud Lo último Esto De Rodrigo Criscoforo El que jugó Con la camiseta Tradicional de progreso Mandó la pelota afuera Cuando cabeceaba Jorge García Y salvó Lo que era El empate De Cerro Ganó el gaucho Y ganó bien